Los chapulineros de Oaxaca sacaron un mal desempate en su visita a la selva chapaneca, en partido correspondiente a la jornada número 7 de la segunda división premier del fútbol mexicano. El partido contra Jaguars de Chiapas se celebró en el mini estadio Salvador Cabañas, en donde el marcador final fue un empate a gol, mismo que marcó el goleador oaxaqueño Demetrio Torres, con un excelente cabezazo que dejó sin opciones al arquero. Los locales pegaron primero, pero los oaxaqueños siguieron insistiendo por la banda del juvenil que su senestrosa, quien hacía el mayor daño posible. El excelente momento que vive Demetrio Torres salvó a su equipo de la derrota, y alargó el invicto a 6 partidos con un cotejo pendiente contra Puebla Premier de la jornada 1. Cabe destacar que el partido se celebró ante un pésimo arbitraje, que dejó a ambos equipos con un nombre menos, por parte de los saltarines se fue expulsado a la Hernández Delgado, con esto Chapu ya suma 5 expulsiones en lo que va del torneo. Con este resultado Chapulineros de Oaxaca suma 15 puntos con 6 partidos disputados, este marcador los coloca en la segunda posición del grupo 3, la siguiente semana encararán a Pumas Premier en el Estadio Tecnológico en punto de las 19 horas. Para MDM Deportes, Jair Toledón.